Saludos a Fafa Tavera en Europa, y gracias a nuestro equipo técnico, como siempre, Yovita, y ahora en los controles Sandy Guerrero, porque Alejandro está en licencia, hoy es 20 de septiembre, y las noticias y las principales informaciones son hechos relevantes aquí en el sol de la tarde. Bueno, más de 1.150.000 personas sin agua, unos 46.000 hogares afectados en la energía eléctrica sin luz, y 12.000 personas movilizadas, 1.500 albergados, y cerca de 400 personas desplazadas. Es el saldo de Fiona que se aleja del territorio nacional, pero todavía la cola y las consecuencias de su presencia en suelo dominicano siguen teniendo incidencias, no han pasado el peligro ni han pasado las lluvias. Mucha atención a la gente, sobre todo en los lugares donde hay todavía agua acumulada y que mantiene anegadas zonas completas, particularmente en la región este del país. Entonces, las lluvias van a continuar, atención, y también las inundaciones pueden ocurrir repentinamente y de manera sostenida. Es muy importante que la gente esté atento a los boletines del COE, la Defensa Civil, ONAMET y los órganos de socorro que tan buen trabajo como siempre, desde hace muchos años han desempeñado. Y, señores, una jovencita, caramba, muy joven, Aureli Ester Jiménez, perdió la vida cuando un poste de luz cayó sobre ella. Esta joven se había graduado de bachiller, iba a estudiar medicina y ya se le había concedido una beca para estudiar en la Universidad Central de Chile. Una triste y lamentable noticia. Ella es la segunda víctima de este fenómeno que había cobrado la vida a un señor en las matancitas de Nagua también. El presidente de la República ha informado la entrega de un fondo especial de operativos de la presidencia a los alcaldes y directores de las zonas y los lugares afectados por Fiona. Creo que es una buena medida que los gobiernos locales, sin importar bandería política, administren y puedan distribuir de forma equitativa para paliar los efectos de esta lamentable situación que padecen las zonas afectadas por el huracán Fiona. Así es que estos fondos, atención, a darle buen uso. Y señores, provincia de Monseñor Nohuel, Bonao, atención Alejandro, debe estar escuchando. Un pueblo abandonado, un pueblo, como dice la gente común, sin suerte. Bonao aporta el 68% de todo el agua que requiere la producción nacional. 68%. Más de un millón de hectáreas de tierra el bajo yuna. La presa de Atillo, el agua que usa la barrigol, el agua que usa colmidón, las presas Arroyón, Tireíto, Blanco, Rincón de Yuboa y la presa de Rincón. Todo ese potencial no se traduce en apoyo, ni se le devuelve a la provincia de Monseñor Nohuel. Más que miserias y migajas desde los gobiernos distintos. Y no ha sido diferente esta vez. Hablo en nombre de la provincia, aunque nadie me ha llamado para que lo haga, pero lo hago porque es una verdadera inequidad que la provincia que ocupa el octavo lugar en aporte al PIB. 3.5%. Más que a La Vega. Más que San Juan. Más que Barahona. Más que San Francisco. Más que a la mayoría de las provincias del país. Octavo lugar. Solo detrás de Santiago, la capital, el distrito, San Cristóbal, San Pedro de Macorí, Las Romanas. Bonao, sin embargo, aparece en el presupuesto con menos de 300 millones para la obra. Un abuso sin calificación. Mientras tanto, las autoridades locales, y ahí hay que estar detalle, atención, las autoridades locales de Monseñor Nohuel están en chisme de traspatio. En lugar de unificarse y pelear por su pueblo, los que están en chismografía barata, de baratija. Y eso es lamentable. Además, Bonao exporta el 2.2% de todas las exportaciones. Monseñor Nohuel está también dentro de las primeras provincias. Y sin embargo, no recibe nada. O muy poco. De modo que a partir de la fecha, todos los días está retrujándole a las autoridades nacionales, al gobierno central que engañó a Bonao. No le ha cumplido. Engañó, estafó al pueblo y a la provincia de Monseñor Nohuel, este gobierno. Y a las autoridades locales, todos, sin excepción, en chisme, mientras el pueblo está lleno de necesidades acumuladas, históricas. Y por eso lo constante llamado a protesta. Que yo apoyo toda la protesta que haga el pueblo en nombre de esas demandas. Y a propósito, señores, la docencia se inicia mañana, exceptuando las zonas donde se afectó los locales y el desenvolvimiento público por Fiona. Pero mañana, 21 miércoles, Dios mediante. Se inician las clases. Y salvo las provincias que están y los lugares declarados como zona de desastre, va a empezar la escuela. A la escuela que ya es hora, Sandy Guerrero. ¿Verdad que sí? Bueno. Guido Gómez Mazara habló del caso de la Cámara de Cuentas. Creo que el programa tiene un corte importante hoy. Guido que no anda en sus mieles con el gobierno ni con el poder actual, pero fue bastante enfático y con muy buena información. Atención, estén atentos. Porque este drama de la Cámara de Cuentas no ha terminado. Y agrego algo. Atención. Una de las principales problemas, al margen de la denuncia, ¿no? No le voy a retar valor ni le voy a quitar dignidad a ninguna de esas personas que hicieron la denuncia. Todo lo contrario, lo respeto. Pero al margen de esa situación de denuncias, de acoso, hay algo que está pesando duramente en la Cámara de Cuentas. ¿Y saben qué? Una auditoría a la Junta Central Electoral. Lo digo aquí hoy. Una auditoría a la Junta Central Electoral. Hay gente que no quiere que eso salga. Una auditoría que ha sido torpediada desde dentro mismo de la Cámara de Cuentas. Por eso hay fichas ahí y lo sostengo. Interrumpiéndote. Si explotan esta Cámara de Cuentas, nunca se hará esa auditoría. Bueno, hay otra en salud pública que debe de hacerse también. Gigantesca. Y es probable que se aborte también. Y no es un pleito moral que están librando a alguna gente. Es de supervivencia. No es un pleito por la moral y eso. No. Yo quiero que se investigue todo. Investiguen hasta Colón. Maravilloso. Ahora no se pueden detener la expertise y la auditoría de casos escandalosos, vergonzosos, haz que antes. Eso debe de continuar. En la investigación, síganla. Maravilloso. No. Sería injusto y sería también, yo diría, absurdo, ¿no? Ahora, el tema de las auditorías y de los casos, que no se detenga y que no se aborten. Y hay otra información. Alejandro, bueno, no, Alejandro no está, es Sandy. Sandy, me mandan por diferentes días, me ha llegado un video de Leonel bailando en Nueva York. Pero, señores, todo no se puede llevar a la política. Leonel no tiene culpa de que haya pasado un fenómeno. Ni estaba celebrando eso. Ni quería que pasara eso. Hay que ser justo en la vida. El expresidente estaba participando en una fiesta como participa cualquiera. Pero no fue que estaba celebrando nada. Ahora veo que me mandan unos videos, unos amigos. Mira, mientras el país estaba bajo los azotes de Fiona. Es un acto injusto tratar de vincular una cosa con otra. Ni tiene culpa. Ni deseaba eso, ni era su intención, ni nadie sabía que iba a dejar todo este destrozo. Fiona, no, no ataquen al expresidente por ahí, porque es muy injusto y no se le va a aceptar. Y, por último, caramba, un joven gay, homosexual, fue ahorcado en la zona colonial. Esa es la cuarta persona, que lo que va de año, que recordemos nosotros, de preferencia sexual, ¿verdad? Distinta. Ha sido asesinado en condiciones muy deplorables. Este muchacho fue ahorcado, presuntamente por su pareja, ahí en la zona colonial y lanzado, como haciendo aparentar de un lanzamiento de una segunda parte. A la policía que investigue bien todo eso. Que se investigue hasta el final. Y, por último, Jovine, esta semana se anuncia el nuevo integrante del Sol de la Tarde. ¡Ay! ¡Panico en gasque, Sandy!